Estamos a esta hora de la mañana en directo desde el Urabá, desde el municipio de Carepa y nos acompaña su alcalde Agapito Murillo para hablar acerca de temas relacionados con la educación y temas generales de esta bella región del departamento de Antioquia. Alcalde, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Hoy los bienvenidos somos nosotros, porque además que nos han recibido la amabilidad de la gente de este pueblo, hay que destacarla. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Primero agradecerle a ustedes de una manera especial a Antioquia por darnos la oportunidad de traernos tremendo espectáculo a nuestro municipio. Yo creo que esto es más que una oportunidad para los jóvenes y la población de la subregión. Es un mensaje que nos están dejando a nuestros niños y a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Bueno, alcalde, hablemos precisamente de ese componente tan importante en los municipios, es la educación. ¿Cómo está la educación en Carepa y cómo ve usted el panorama en estos municipios? Y además, las Olimpiadas del Conocimiento, ¿qué papel entran a jugar en todo este entorno? Las Olimpiadas del Conocimiento entran a jugar un papel tan trascendental, como te lo decía ahorita, dejan un mensaje muy claro para los niños, teniendo clarísimo que la identidad de Antioquia es Antioquia la más educada. Todos los jóvenes de este país, en especial los de Carepa, saben de que la educación es la oportunidad para que el futuro, no solo de ellos, sino de su familia, sea un futuro claro, sin dificultades y con oportunidades. Alcalde, vamos a hacer un contexto rápido para conocer un poco el tema educativo en esta localidad. ¿Cuántas instituciones educativas urbanas y cuántas rurales existen aquí en Carepa? Aquí en Carepa tenemos, en la parte educativa, en la parte urbana tenemos ocho instituciones educativas. En la parte rural tenemos siete más o menos. Siete. Y la educación aquí en Carepa, estamos trabajando muy fuerte por la educación en Carepa, tenemos ciertas dificultades que de hecho que las vamos a resolver, porque ya el señor gobernador y la Secretaría de Educación están enterados de la situación. Hoy tenemos una dificultad de hacinamiento en varias instituciones, por lo que la infraestructura educativa es inferior a la demanda de niños que tenemos. Y con un agravante de que Carepa es uno de los pueblos de esta subregión que más desplazado estuvo, entonces eso nos copó de una manera muy... ¿Fue un municipio receptor? Sí, correcto. Carepa tiene 20 mil, 22 mil desplazados. 22 mil, la mitad de la población. La mitad de la población. Porque estamos hablando de que Carepa tiene 40 mil habitantes. En este momento tiene 54 mil habitantes. Imagínese casi. Pero 22 mil desplazados es mucha gente. Alcalde, retomando el tema de la educación, entonces, ¿cómo ha sido ese proceso desde que usted asumió el mandato como alcalde para mejorar la calidad de la educación? Pues ya hemos... usted ya nos connotaba hace un momento que se está hablando y se está haciendo gestiones con la gobernación para el tema de la infraestructura, para el tema del hacinamiento. Pero ¿qué otros aportes y qué otras gestiones se ha hecho desde su cargo para mejorar ese aspecto tan fundamental, tan importante? Yo he tenido... nosotros, los alcaldes del momento, hemos tenido la oportunidad que hemos contado con un gobernador como el doctor Sergio Fajardo, que ustedes saben de que los principios de él son la educación. Entonces, en términos de educación, lo que hemos hecho es copiar, acatar y desarrollar todo lo que la gobernación, a través, en materia de educación, ha implementado. Y por eso hoy estamos siempre copiando, escuchando y acatando todo lo que desde Medellín, a través de la Secretaría de Educación, sea para estos municipios. Concretamente, alcalde Agapito Murillo, cuéntenos, ¿en qué ha cambiado, desde que usted está al mando de esta administración, esa infraestructura, esas condiciones de los estudiantes? Hemos trabajado, hemos trabajado hartísimo en la infraestructura educativa. Ustedes van hoy a las instituciones educativas y ustedes miran unas instituciones educativas ya con una presentación de responsabilidad para que cada uno de los niños y los mismos docentes se sientan bien al interior de ellas. Y hemos cambiado en aspectos muy trascendentales, muy trascendentales. Hoy contamos con un equipo de docentes también de que tienen la responsabilidad de hacer de cada uno de los niños de que ellos dirigen un estudiante para competir. Y las Olimpiadas. El año anterior se hicieron Olimpiadas del Conocimiento en todo el departamento. Esta es la segunda versión para Antioquia. ¿Cómo ha cambiado y cómo ha mejorado de pronto la educación en estas zonas gracias a que los pelados ya están pendientes de ser los mejores y de estar ahí en la lista de los finalistas? Doctora, yo le decía ahorita, esa política de Antioquia, la más educada, le dejó un mensaje, le está dejando un mensaje a nuestros jóvenes y a nuestros niños, de que ya los estudiantes hoy están en competencia. Quieren ser los estudiantes de la subregión, están compitiendo para ser los mejores estudiantes que los de Medellín. Bueno, agradecemos al alcalde de Carepa, Agapito Murillo, por estar con nosotros en la primera hora, pero primero vamos a hacer una pausa cortica porque no es solo Carepa, este municipio que está pendiente de las Olimpiadas del Conocimiento y de la Educación, también en otras zonas de esta subregión están muy, muy atentos, John High. Así es, Vicky, la comunidad educativa del municipio de Arboletes y también está feliz con el mejoramiento de la calidad educativa. Satisfecho se encuentra el sector educativo de Arboletes con los avances en la calidad de la educación en el municipio. Nos la estamos jugando el 100% por la calidad, para esto estamos buscando cada día estrategias y mecanismos que nos lleven a que el estudiante sea más calidoso. La educación no depende solo del estudiante, también depende del maestro y del padre de familia. Apoyo brindado por la Gobernación de Antioquia a través del Pacto por la Calidad de la Educación y el Ministerio de las TEC, la cobertura educativa en el municipio ha aumentado al igual que la apropiación en las tecnologías de la educación. Vamos a tener una nueva participación con un niño que es un estudiante de la institución educativa Arboletes y participará en las Olimpiadas del Conocimiento representando el municipio de Arboletes en el municipio de Carepa. Para este año, el municipio espera incrementar el acceso a internet en los centros educativos rurales más apartados, donde sus alumnos se puedan conectar con el mundo. 3, 2, 1 Oye, el calor que hace hasta ahora. Sí, está haciendo calorcito, pero la olinza ayuda. Alcalde, antes de despedirlo, yo quiero hacerle una pregunta más. Y es, obviamente las Olimpiadas del Conocimiento son un componente importantísimo para la educación, pero eso también se puede ver reflejado en otras pruebas, como por ejemplo las pruebas Saber. ¿Cómo le ha ido a los muchachos luego de toda esta estrategia que trae la Gobernación? En cuanto a las pruebas Saber, fue uno de los compromisos que asumieron cada una de las instituciones educativas acá, porque tenemos que reconocer que traíamos dificultades con este tipo de exámenes, y fue un compromiso que asumieron cada una de las instituciones para que reforzaran más la estrategia, en cada una de las instituciones educativas, para que los niños fueran mucho más capacitados para las pruebas del Saber. Y hoy, gracias a Dios, nos están dando buenos resultados. Buenos resultados. Eso es lo importante. Alcalde Agapito Murillo, alcalde del municipio de Carepa, muchas gracias, alcalde, por acogernos en su municipio, por esa gentileza, esa amabilidad de toda su gente, y qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes. A ustedes, bendición de Dios para ustedes y para Atelantioquia. Muchísimas gracias. John Harris.